hola familia virtual este vídeo va a ser muy corto cortísimo es de esos que nos gustan pero son necesarios porque el mensaje que tengo que dar es súper claro simplemente ya se acabó no puedo más me voy a ir gracias por acompañarme hasta este momento habéis sido sois y seréis parte imprescindible de mi energía pero ya se acabó así que muchísimas gracias os amo con locura y nunca se me va a olvidar todo el cariño que me habéis dado qué pensabais que la gorrosa iba a ir así sin más pero que pensabais que iba a decir venga hasta luego así sin más pero algunos estarán diciendo no estás equivocados queda mucha guerra por aguantar mía oye a ver las cosas como son voy a ser muy clara y muy directa me voy a un paraíso me voy de vacaciones voy a tomar el sol a tapar mis ojeras a ponerme morena y hacer el amor y a beber mojitos y ya vale ya está bueno esa la intención daros un poquito de envidia me voy de vacaciones entonces claro por eso pongo y hago este canal porque es de un minuto y os vengo a decir venga hasta luego de que me voy a la playa donde me voy donde voy a maldivas ay dios mío ese sitio soñado la verdad es que solamente me fui una vez con mi marido y estuve por ahora en una de miel bueno en realidad me fui antes de casarme pero no es que tampoco teníamos los días sabes entonces bueno pues eso empiezo mis vacaciones y por supuesto no iba a dejar de publicar en el canal pero en vez de estar el miércoles ahora entenderéis por qué porque evidentemente no voy a estar publicando fotos en insta y el canal que no tenga sentido así que no tengo nada más que decir que sí que grabar el canal si es que si es unos cotorras como dejar esto sin cotorrea es y cotillear todo lo que hago venga 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 nada os enseñaré mis aburridas vacaciones que pereza irme maldivas no pasa nada os lo enseñaré vale venga tranquilos pero antes de nada lucha fuerza constancia la palabra rendirse no entra en nuestro vocabulario gestación subrobada en españa fuerza princesa os quiero maldivas me voy a las playas la 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 hoy pensé en mosquitos de tigre ya confundo el mosquito con el mosquito obviamente siguen otras lenguas Tres tigres comen trigo en un triguero ¿Por qué estoy contando un trabalenguas ahora? Que estéis atentos y ya os enteraréis de cuando hay vídeo Oye, pero os he grabado para despedirme, ¿eh? Venga, un aplausito para agorrer Venga, que me voy a aburrir mucho Venga Aplaudir Venga, hasta luego ¿Veis como necesito vacaciones? Adiós